¿Qué es lo que tú quieres? ¿Como el pescado? Sí Pues ven que te voy a enseñar ¿Qué es lo que hay que hacer para comer pescado? Vamos Oye Memo Mira, mira Dicen que pa' comer pescado Hay que mojarse bien duro Dicen que pa' comer pescado Hay que mojarse bien duro Muestren los pies en el agua Y tendrán pescado seguro Muestren con el cuerpo en el agua Y tendrán pescado seguro Si guay, 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 guay Ay, ay, guay, guay, guay Con los ojos a bombar Y coño a las iguaneras Si guay, 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 guay Oye, guay, guay Con los ojos a bombar Rá, ganda pa' Coño a las iguaneras Si guay, si guay Si guay, si guay Si guay, si guay Si guay, si guay Oye Pa' comer pescado Y que mojarse el nudo Pa' comer pescado Ay, pa' comer Yo te digo, mamá Pa' comer y pa' llevar Pa' comer y pa' llevar Pa' comer pescado Y que mojarse el nudo Pa' comer pescado Agarrarlo bien duro Pa' comer pescado Y que mojarse el nudo Si guay, guay, guay Pa' comer pescado Y que mojarse el nudo Y que mojarse el nudo Y que mojarse el nudo Si guay, 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 guay 2-K-3-0 Efraín Ríos Tremendo lío Ernesto Que bueno es pa' esto Cuba, Cuba Y pa' comer, pa' llevar Pa' comer, pa' comer, pa' comer Y pa' comer todo el mundo Pa' comer, pa' comer, pa' comer En la fiesta Pa' comer, pa' comer En la calle Pa' comer, pa' comer Cada vez que me llames Pa' comer y pa' llevar El camaján Cigua, cigua con tonteras Como te cago en herida Con los ojos abofao' Te cogió la cigüatera, cigüa, cigüa, cigüa